Estamos en primavera y las flores a pasear se han dicho, ¿sí? Y esas flores que tienes en tu closet, vamos a sacarlas a pasear, ¿sí? Hoy, este video que te voy a hacer es de alguna de las modas que están en primavera. No precisamente tiene que ser la moda que está en el 2023. Sacar a pasear tus ropas elegantes y con muchas flores y que te hagan muy femenina es lo más bonito en tu primavera. Y entonces, algunas de ellas que tú tengas puedes sacarlas a pasear como también las voy a sacar yo. Porque vernos femeninas en este tiempo de primavera es lo más lindo para ti y para mí. Entonces, pasarla con estos vestidos de flores y estas elegancias. Porque en realidad lo que quiero verme es bonita y simple. Y tú como te quieres ver también así, entonces vamos a sacarlas a pasear, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¿Te gusta el color amarillo entonces como a mí? La verdad que a mí me encanta Porque el color verde y el amarillo Hace la combinación perfecta Pero un color amarillo con una piel morena Dime tú, ¿te encanta a ti? Porque a mí me fascina ¡Suscríbete al canal! La transparencia sigue en cendencia Y este color azul Está Muy popular este color azul ¿Ya ves? Como combina con el color rosado Que son dos colores que van a estar mucho en de moda Este año ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Just wanna be with you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!